Y hoy, 17 años después, después de 20 jornadas, porque no son 20 elecciones, son cientos y miles de elecciones. Hoy nada más son 114 elecciones, 87 circuitales, 24 regionales de los estados, las entidades políticos administrativas y 3 de diputados y diputadas de los pueblos indígenas también. Son 114 elecciones nada más el día de hoy. Y 114 elecciones donde hay el gran de un pueblo de salir adelante con su democracia participativa y protagónica. En este sentido, nosotros felicitamos a este pueblo, este pueblo valiente, corajudo, este pueblo que ha tenido el valor contra todas las adversidades de seguir adelante. Como decía el libertador Simón Bolívar, formémonos una patria y lo demás todo será tolerable. Y aquí mismo, en este centro de votación, donde votaba históricamente nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí donde tantas veces se dirigió a Venezuela después de ejercer su derecho sagrado al voto popular. Aquí nosotros además podemos decir que esta democracia venezolana no le ofrece al pueblo versiones de lo mismo. Aquí no es como en otros países. Gracias a Dios que en América Latina hay varios países que nos diferenciamos. Pero en la mayoría de los países del mundo la gente tiene la posibilidad de elegir entre la derecha, la centro-derecha, un poquito más a la derecha, el centro, pero al final ni siquiera la socialdemocracia en algunos países expresa una verdadera opción distinta. En cambio aquí en Venezuela los dos modelos siempre se han contrapuesto y se encuentran el día como hoy para que el pueblo soberanamente y sabiamente decida cuál es el rumbo a seguir. Nosotros en 1998 tomamos un rumbo, un rumbo certero, un rumbo que le ha generado al país situación de igualdad hacia la igualdad de condiciones, más allá que la igualdad de oportunidades. Y hoy una vez más el pueblo puede evaluar aquel sistema, aquel modelo que está asignado por el capital, ver sus virtudes, ver sus defectos y decidir. Y evaluar el modelo que está asignado por lo social, donde el hombre, la mujer, el ser humano, el venezolano, está siempre por delante, evaluar sus virtudes, evaluar sus dificultades y elegir soberanamente. Por eso nosotros hoy nos sentimos felices, porque esta sí es una democracia de verdad, donde el pueblo de manera rigurosa sí puede tomar un camino o puede tomar el otro. Esa es una característica de la democracia popular, directa, protagónica.